Tienes que disculpar, tienes que ayudar, comprende a todos y ya verás como los vas, te comprende a ti también. El secreto es que procuras ser amigo de Dios, que procuras luchar para estar cerca de Dios. Y eso produce una alegría inmensa, la alegría de tener el alma en paz con Dios. Hablar de Dios es cosa de todos los cristianos. Nuestro trabajo profesional, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares, todo eso lo convertimos en oración ante Dios. Leales con Dios, leales con la iglesia, leales con el Papa. La enfermedad nos acerca a Dios y es un tesoro, un tesoro muy grande. Y ante Dios es capaz de mover el corazón divino. Durante 40 años he estado siempre pegado a nuestro Padre. He sido su confesor, desde el día siguiente de mi ordenación sacerdotal hasta el día de su muerte. Dios, nuestro Señor ha permitido mucha calumnia, mucha incompresión, como siempre que hay algo nuevo en la iglesia. Hay mucha gente que no quiere pensar más que en su comodidad, en su bienestar y a los demás que les parta un rollo. Y eso no es cristiano. Me metieron a la cárcel porque era una familia católica. Y alguna vez tuve la pistola puesta en la sierra. Estaría dispuesto a dar mi vida para evitar la violencia a la fe de cualquiera de vosotros. Nuestra casa forma parte de nuestra vida, don Álvaro. De hecho, por eso es que nuestro hijo menor se llama Álvaro. En agradecimiento a él. ¡Suscríbete al canal!